Así estamos compartiendo, hola que tal, recién te topaste con nosotros, quiero decirte que estás en el Paz de Lalo, estamos recordando las canciones de diferentes estilos musicales, guitarreando, cantando con karaoke, animándote a esta hora del día, por supuesto, de la noche, en el momento que nos estés viendo, estamos para ti en vivo e indirecto ahora ya, compartiendo estas lindas canciones. Así que quédate con nosotros si quieres escuchar alguna canción o quieres mandar algún saludo, también déjanos acá en los enlaces el saludo cordial. Quiero mandar un saludo a un gran músico melipillano, cierto, para Gustavo Galvo, que siempre está realizando grandes cosas, está realizando actividades musicales, grabaciones y por supuesto un gran pensador de la vida, un gran pensador también de todo lo que está pasando, así que le mandamos un saludo cordial y a seguir nomás con la música, compadre, y a seguir disfrutando ahí, guitarreando un poco. Ya vamos a tener algunos videos más adelante en el Paz de Lalo, una invitación especial a todos los cantantes también que los conozco y que compartimos en redes sociales. Sigamos con más canciones en el Paz de Lalo.